hola amigos soy vanessa y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal explorando california bueno pues el día de hoy vinimos a un mandadito acá para el lado de chapter y lerdo y pues decidí hacerles un vídeo un poquito de cómo es el recorrido y para acá y pues personas que no conozcan personas de este seguidores que nos siguen de méxico de otro país tengan la oportunidad de saber cómo es para este otro lado de donde vivimos así que por favor no te muevas de tu pantalla y acompáñenos y pues miren hoy amaneció muy bonito el día el solecito no está tan frío con ganas de andar en la calle exactamente miren aquí está un empaque muy grande la verdad este empaque es de ajo este empaque este está aquí por el freeway 99 y la verdad cualquier carro que pase por aquí les llega el olor bien fuerte a ajo ha habido ocasiones que andamos trabajando en la pizca para este lado y todo el día con el olor a ajo es un olor fuerte que llega ya saben ustedes que pues el olor del ajo es un olor fuerte dolor de cabeza y pues si ya en ocasiones ya cuando tienes mucho tiempo poliéndolo pues la verdad si te empieza a doler la cabeza pero pues es como todo yo pienso que la gente que vive este que trabaja en el empaque pues ya ya se acostumbra verdad y pues miren ahorita aquí vamos por el 99 hacia el norte para este lado pues se encuentra fresno de ley no paiselia para este lado pues también está huasco y pues chastro les estoy hablando pues aquí en el estado de california para este lado está una prisión y pues vamos a ver si se las podemos mostrar miren aquí está una de las gasolineras pues toda la gente que viene a trabajar ya sea para los empaques de hieleras que están para este otro lado toda la gente viene aquí a echar gas venden café y todo lo que es en la mañanita alrededor de las 5 o 6 de la mañana está lleno aquí de carros algunos centímetros más tarde para acá está también otro empaque de la compañía greenway es una de las compañías de compañía que tienen pues más 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 este ve compañías aquí en beckersfield y pues no sólo aquí en beckersfield pienso que california y en otros estados también tienen este empaques miren para este lado está esta compañía esta tiene mucho este producto y mercancía como cemento cosas para la construcción la construcción material miren allá de qué lado se miran los cantones de grava de arena y pues las máquinas ahí revolvedoras que están haciendo el cemento y allí el fondo miren está una hielera es un reempaque de de uva y pues esto está aquí en lerdo pues ustedes miran un baldío aquí ahorita no hay nada pero pues hace unos años para atrás unos 5 o 6 años todo esto era manzana había mucha manzana aquí y pues pienso que no no la vendían no no pegó mucho la manzana y pues la tumbaron y en unas partes sembraron este viña y en otras partes sembraron almendra pero aquí había mucha manzana y pues miren esta fábrica que está aquí se llama california paper esta es recicladora de papel y cartón miren aquí es donde reciclan el cartón y el papel y esta pues obviamente para acá para el lado del ergo y esta otra miren aquí hacen puras paletas para que como para los empaques y compañías son tarimas pues de madera y pues se le llaman paletas miren el que quiera comprar un troque miren aquí hay dos de venta miren aquí es donde hacen todas reciclan todas las que están quebradas todas las componen las reparan y pues las venden y pues miren aquí está muy grande esta fábrica es de materiales como para las casas se miran que está divididas por secciones ahorita que subamos de aquel lado del frío y se alcanza a ver todo bien desde arriba aquí hay pues piso tallo mosaico diferente material para constructoras compañías y todo tipo de que ocupen pues para material para construcción de casas miren ahí se miran está muy grande este lugar aquí la fábrica esta miren qué bonito está aquí este canal de aquí pues obviamente agarran para regadío y aquí está la fábrica de cartón de papel que les mencioné miren aquí está pues miren aquí está corriendo todo el agua 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 Aquí sí hay bastante agua. Y, pues, corre hasta allá. Y, pues, miren, esta es la planta de material que, pues, les mostré hace ratito. Miren. Es muy grande, la verdad, esta compañía. Y miren, aquí está otro empaque. La verdad, para este lado de Lerdo, pues, también hay demasiados empaques de diferentes. Pues, este, acá hay más como para comprar tus materiales. Compañías que vienen a comprar material acá, empaques de agrícolas, del ajo y todo eso. Hay mucho más para acá. En la ciudad también hay, pero son empaques más pequeños para no tantas personas. Pero estos que están más acá son empaques grandísimos que están, pues, acá afuera de la ciudad. Y, pues, ahí corre el freeway. Esta es también, miren, es una roofing. Y, pues, aquí está el empaques. Y, pues, aquí está el empaque. Y, pues, aquí está el empaque. Pero, la verdad, no supimos de que sea. No le miramos algún nombre. O es parte del que está aquí pegado, que es el greenway. Y, pues, miren, aquí va una, una avioneta que apenas alcanza a mirar. Pero, pues, ahí va. Y, pues, miren, si ya ahorita la, aquí este semáforo, casi más lo que es del puente, que está ahí para acá. Si tú le das a tu mano izquierda, ya comienza la ciudad o el pueblo de Shafter. Y, pues, si tú le das para tu mano derecha, es lerdo. Es el mismo, solamente que hay partes donde ya se divide. Cambia, cambia el nombre de la calle y, pues, empieza Shafter para acá atrás. Y, aquí está la compañía que les había mencionado de materiales. Bueno, desde acá de frente. Este es de este otro lado, de frente. Como tienen ahí en el campo, miren. Y, pues, también cuentan con sus propios vagones ahí de tren. Miren, ahí va ya un trailer cargado con mercancía. Pues, miren, aquí va una furinga. Estos camiones pienso que son de la misma compañía que vienen a recoger material. Lerdo Highway. Y, pues, miren, acá está otro canal demasiado grande. Esta agua huele, pues, como, como aceite. Y, pues, el canal todavía sigue todavía para allá. El empaque de la Sun Pacific. Aquí es empaque, pues, de naranja, de mandarina. Miren, ahí tienen las cajas de la fruta que traen. Pero ahorita es más de naranja, limón y mandarina. Sí, es por temporadas. Pues, cuando hay en tiempo de pizca, pues, también es de uva aquí. Pero ahorita es más como naranja, limón y mandarina que es lo que se pizca en estos tiempos. Miren, ahí están los forlips. Y, pues, miren, aquí es donde está la oficina y donde cargan. Aquí es donde se acomodan los troques y, pues, cargan. Está otro empaque. este empaque pues ahorita está cerrado este nada más abren por temporadas más más como en el tiempo de noviembre como hasta enero o febrero a veces miren en este se traen uva ya sea empacada o en cajas negras para empacar aquí aquí traen pues muchas compañías este no empacan su uva porque no la tienen vendida o por equis razón y solamente los mandan en cajas y aquí se encargan de empacarlas los inspectores quieren que empaquen adentro exactamente si hay compañías que las inspecciones pues quieren que su fruta se empaque adentro no la empaquen al aire libre y pues la empacan en este empaque y también hay cajas de uva que ya están empacadas pero no las han vendido y pues se les llegan a podrir o tienen una que otro detalle y aquí las limpian y las re empacan y pues quedan listas para venderlas y pues miren aquí por donde quiera hay canales ríos o como les les guste llamar miren aquí también pues está lleno de agua otro empaque este se llama califia farm pienso que pues también es no está trabajando si es empaque de uva miren y pues miren ahí está ese empaque es de uva aquí están todas las cajas si miren aquí están las cajas de uva es una compañía de uva pero está cerrado como empacan como aquí empacan la lluvia ahorita ya no están trabajando no más están cerrados si ya ahorita es muy poco donde están re empacando uva ya por lo regular ya la terminaron ya ya la vendieron ya no hay mucha y pues para acá hay gente trabajando miren aquí están en el tractor ya para acá ya rodaron ya nada más falta que amarren una que otra guía que dejaron y queda listo el trabajo y estos son arbolitos no sé si sean de almendra de cherry de naranja o durazno miren aquí está una prisión aquí está para este lado y ahorita más adelantito les vamos a mostrar la juvenil para pues personas menores de 18 años y pues miren para acá está la juvenil probation en el condado en el condado de car car Esta es una carretera, si puedo Esta es una cárcel Para los de menores de edad Si, esta es la cárcel Pues para los que son menores de edad Están en provecho Las que están pues en provecho Aquí es donde los traen Se mira pues todo muy Muy calmado Como hasta si no No hubiera nadie trabajando Está pegado aquí Al fin Algunos centímetros más tarde Y aquí es la grande Y pues ahí está La cárcel grande Déjenme lesen poco Allí es pues para los adultos Para las personas que ya tienen más de 18 años Miren Ahí es donde está La prisión Grande Más que está pues el alambrado Y no se alcanza a mostrar bien Pero es ahí Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero y les haya gustado No olvides suscribirte Agregar un comentario Y dejarnos tu like Que nos apoya demasiado Soy Vanessa Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!